Bueno y continuamos con más de nuestro programa Conexión Guerrera para la gente que nos viene sintonizando estamos con el programa del Municipal Pérez Celedón y seguimos A partir de este jueves arrancó de manera oficial la programación de Conexión Guerrera un espacio dedicado a los aficionados del Municipal de Pérez Celedón Este nuevo programa ideado por la propia dirigencia del club y desarrollado por el Departamento de Prensa Generaleño pretende mantener informados durante una hora a los aficionados a los guerreros del sur El programa se transmitirá los lunes y jueves a las 11 de la mañana en Radio Cultural 88.1 FM y será dirigido precisamente por el jefe del Departamento de Prensa de los Guerreros del Sur, Daniel Araya A partir de hoy jueves y todos los lunes y jueves a partir de las 11 de la mañana contaremos con un programa Conexión Guerrera el espacio oficial de los guerreros del sur acá en Radio Cultural para que tengan la información de primera mano es un programa donde tendremos 60 minutos con mucha información del Municipal Pérez Celedón todo lo que acontece, los análisis de las jornadas futbolísticas del Municipal Pérez Celedón así que también muchísima información, entrevistas, invitados vamos a tener muchísima información en nuestro programa para que nos escuchen y estén al pendiente también no solamente de las redes sociales y el sitio web sino también ahora un espacio en Radio donde pueden tener la información de primera mano a todos los aficionados del Municipal Pérez Celedón que es Conexión Guerrera Además en el equipo, General Eño informaron que a partir del lunes se iniciará de manera oficial la pretemporada del club a las 2.30 de la tarde aproximadamente mientras que a la 1 de la tarde se espera la presentación de Mauricio Wright como entrenador del club y los refuerzos Sí, ya la pretemporada inicia el próximo lunes 21 de diciembre a las 2 de la tarde estará dando inicio a las 2.30 de la tarde estarán dando inicio ya la pretemporada oficialmente del próximo torneo de verano y también la incorporación de Mauricio y otros nuevos refuerzos que se estarán incorporando a lo largo del fin de semana y la presentación de don Mauricio también el próximo lunes antes del arranque oficial de la pretemporada del Municipal Pérez Celedón ¿Espera que los refuerzos también sean presentados el lunes junto con Mauricio o eso va a ser para latino? Sí, correcto, eso va a estar, por lo menos los primeros, los principales que van a llegar, sí se van a estar presentando con Mauricio el lunes y ya el próximo, después, con el pasar de la semana se van a estar presentando los nuevos refuerzos que lleguen también a incorporarse a la pretemporada En otra información relevante del equipo general Eño el día miércoles realizaron un partido de fogueo a nivel sub-15 contra la selección sub-15 de Quepos En este duelo la victoria fue para los Guerreritos del Sur por un aplastante resultado de 5 a 1 Este equipo es dirigido por Robert Arias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!